hola buenos días a todos ustedes hoy quiero dar un saludo a todos mis amigos que siempre están conmigo gracias por seguir en las redes en mis redes sociales tanto como youtube instagram twitter y facebook gracias por seguir seguimos trabajando como siempre su amigo salva santa y oficial muchas gracias